Manos Unidas lleva casi 40 años en Aranda de Duero, cuatro décadas en las que no ha cesado en la organización de actividades. Si el pasado día uno arrancaba su programa con una charla informativa, ayer comenzaba el bocadillo solidario en un local de los soportales de las Coruñesas. Un acto cuyos beneficios irán destinado al proyecto que Manos Unidas quiere sacar adelante en el continente asiático, un centro de desarrollo social en el que se va a tratar de aumentar las capacidades de las personas de comunidades marginadas y desfavorecidas para facilitar su integración y su desarrollo. Además, como ya viene siendo habitual, el día 27 se va a inaugurar el mercadillo que abrirá sus puertas hasta el 7 de marzo en los bajos de la obra social de Caja de Círculo de la Plaza de la Virgen Cinta.